bienvenida familia nocturna a este nuevo episodio el día de hoy antes de presentar a la invitada que es una invitada que todos quieren y es parte de la familia nocturna quiero decirles que durante los pasados no sé cuántos episodios desde el inicio del año comenzamos a hablar de ciertas entidades que al parecer han estado muy presentes en la vida de muchos de la familia nocturna entre ellos el más conocido por todos ustedes el hombre del sombrero pero también hablamos acerca de estos espectros apariciones que ocurren durante la parálisis del sueño que algunos han visto recuerdan el caso de hada que ya lo hemos platicado cuando fue españa y algo se apareció en su cuarto y después de venir a platicarlo al podcast se topó que alguien había hecho dibujos de las cosas que aparecen en parálisis del sueño y vio exactamente lo que ya había visto para aquellos que nos están escuchando en plataformas recuerden aquí en youtube van a estar esas imágenes para que puedan ver de qué criaturas les estamos hablando todo esto fue bautizado por su servidor como la saga de las sombras y el día de hoy vamos a hacer algo que se acerca a un cierre pero y el día de hoy vamos a hacer el cierre de esta saga pues ya que lo iniciamos ya que esta saga la iniciamos con el y bienvenida al canal hoy vamos a cerrar esta saga contigo el y buenas noches como estás hola 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 buenas noches bastante bien narrador tú cómo andas muy bien muy bien con mucho gusto de tenerte aquí el contigo empezamos lo del hombre el sombrero tenías que estar aquí para cerrar ya esta saga de las sombras cómo te sientes al respecto que estás en el cierre bien Ernesto bastante emocionada de estar nuevamente aquí casi en un cierre si podríamos llamarlo bastante emocionada la verdad hay muchas cosas que tenemos que platicar el día de hoy me gusta estuvimos platicando antes de esta grabación y notamos que hay hay mucho contenido en torno a estas temáticas verdad así es mira quiero decirte antes de iniciar este intercambio de historias pero también este escudriñamiento quiero iniciar diciéndote una historia que me hizo poner las cosas en perspectiva enrique enrique tuvo una vivencia muy extraña el año pasado por ciertas situaciones médicas por ciertas afecciones él sintió que estaba muy cerquita de llegar ya al final de su historia en este plano la parte más fuerte que tuvo que afrontar fue cuando por las noches en tres días consecutivos al momento en el que se acostaba en su cama empezaba a entrar como que en esta parálisis del sueño pero ocurría algo muy extraño él sentía que su ritmo cardíaco se aceleraba mucho y frente a él de una forma totalmente visible palpable 100% físico se aparecía frente a él su mamá la situación es que su mamá falleció hace 40 años y estaba enfrente de él entraba por la puerta del cuarto se paraba justo enfrente y le decía enrique ya es momento de que me acompañes a mí y a tu familia y enrique sentía que el corazón se le quería salir y le decía no, 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 no yo me voy a ir cuando yo quiera tú yo entiendo que tú estás allá yo entiendo que me extrañas pero yo me voy de aquí cuando yo quiera y no es mi momento y su mamá le volvió a decir no seas necio Enrique es momento de que me acompañes y le extendía la mano y aunque él dice no me podía mover todo mi diálogo era en la mente y la veía fijamente y le decía no, no te voy a tomar la mano no voy a ir contigo vete de aquí no es mi momento yo me voy a ir cuando quiera y le volví a decir una tercera vez Enrique acompáñame ya no seas necio y él le decía firmemente vete de aquí no es mi momento yo me voy a ir cuando quiera dice y en el parpadeo desaparecía pero al momento en el que desaparecía yo me podía mover la situación es que la segunda ocasión que esto pasó había alguien más en el cuarto una persona que le pedí que por ciertos cuidados que necesitara me acompañara esa noche cuando esa persona me acompañó después me dio su versión de lo que ocurrió a mí me pasó lo mismo me pasó exactamente lo mismo me acosté sentía que no podía mover el cuerpo mi corazón se aceleraba veía a mi mamá que entraba en el cuarto teníamos este diálogo en el que yo me ponía ahora más firme y le decía que se fuera que no era mi momento que yo me iba a ir cuando quisiera y esta persona cuando estaba ocurriendo esto yo la veía dormida en el sillón al lado de la cama pero lo que me dijo esta persona es que ella sintió justo a la hora en la que yo estaba en esa parálisis que me estaba agitando mucho que respiraba muy profundo pero muy agitado entonces él se puso de pie se acercó y se asustó porque yo tenía los ojos abiertos y la boca abierta y estaba respirando por la boca y me intentaba despertar y yo no reaccionaba cuando yo salí de la parálisis él estaba al lado mío y se me hizo muy extraño que hubiera reaccionado tan rápido pero es que no había reaccionado tan rápido y yo no estaba en una parálisis en sí parecía que estaba teniendo un paro cardíaco cuando entendí eso a mí me dio la impresión que yo no estaba alucinando a mi mamá realmente la estaba viendo y realmente venía por mí pero lo más aterrador que viví no fueron esas dos noches y esos dos sucesos fue el tercer día él me comentó que en el tercer día se fue y se acostó tenía mucho miedo de que volviera a venir su mamá y que él no tuviera fuerza para enfrentarse y que ahora sí el paro cardíaco se lo llevara le pidió a esta persona que lo volviera a acompañar que estuviera muy atento cuando él está a punto de dormirse siente que vuelve a iniciar otra vez lo mismo esta vez traía una cruz de San Benito en la mano y la tenía apretadísima esta persona no cree en talismanes esta persona no cree no es muy religiosa pero muchos dicen ya cuando está cerca de la hora siempre surge esa parte como que espiritual y dice que empezó a pedir que empezó a pedirle a Dios y le empezó a decir por favor no es mi tiempo no me lleven aún no aún no he terminado lo que tengo que hacer y la mamá venía acercándose y esto es lo que tiene que ver con esta saga de las sombras dice que en esta tercera ocasión cuando su mamá estaba cerca de él logró ver justo por encima del hombro de ella y se dio cuenta de algo muy aterrador su mamá no venía sola adentro del cuarto había más de siete personas que no podía ver ninguno de sus facciones porque eran totalmente oscuras pero por la posición del cuerpo todas estaban volteándolo ver a él y aquí es donde dice Enrique por un momento sentí que tenía que irme con ella a toda costa pero me negué me negué la última vez porque me preguntó otra vez tres veces la última vez que me preguntó le dije esta es la última vez que te quiero ver en esta casa porque no eres bienvenida el día que yo tenga que terminar esto me voy a poner de pie y me voy a ir contigo mientras sigue paciente y espérame y deja de estarme hostigando dice al instante desapareció frente a mis ojos ella junto con las sombras me pude mover y veo a mi amigo justo al lado de la cama gritando mi nombre porque dice que yo no reaccionaba y que realmente creía que en ese momento me iba a morir esta historia me la contaron le pasó a Enrique el año pasado y es una de las historias más extrañas que me han contado pero pareciera que ahí también está la gente sombra dentro de esta historia ¿qué te parece Eli? wow me hizo recordarme de una historia que me había comentado mi abuelita pero ya había escuchado justamente de este tipo de entidades que luego se manifiestan cuando las personas están como ya en las últimas que depende si la persona no haya sido buena o mala en la vida pues es como la entidad que te va a ir a buscar entonces si ves alguna entidad negativa oscura que inmediatamente sientes que algo no va por el camino correcto o sea sientes algo pesado es que realmente se trata de una entidad negativa que viene por ti pero las personas que supone que fueron buenas en vida realmente pues se llevan como el proceso un poco más tranquilo y se les hace como más ameno y ya es algo que ellos pues esperan pero hace un tiempo mira pues esa historia me la comentó mi abuelita ya hace algún tiempo atrás ella me comenta que luego pues me vuelta he soñado como ciertas cosas que pues como sueños premonitorios en esta ocasión mi abuelita una vez pues se acostó a dormir en la tarde y ella dice que en el sueño estaba como en su antiguo casa o sea la casa de cuando o sea donde ella vivía cuando era una niña el caso que dice que a lo lejos de la casa pudo ver a su mamá y su mamá se estaba acercando a ella y su mamá le dijo de que ven hija vámonos tómame la mano y mi abuelita le dijo no mamá no puedo irme contigo porque yo tengo que cuidar a mis hijos y todavía tengo que ver a mis nietos así que no puedo irme contigo y le dijo su mamá no importa ven conmigo vas a estar bien tómame la mano y mi abuelita le dijo no mamá no te puedo no puedo agarrarte la mano ahorita yo necesito quedarme entonces después de eso mi abuelita despertó y ella me comenta que si le hubiera dado la mano a esta persona que realmente mi abuelita se hubiera ido o sea que su mamá si se lo hubiera llevado y es como este tipo de relatos luego es como bastante común con lo menos con lo menos aquí dentro dentro de Mérida no sé si afuera como que también sea lo mismo pero si es como luego como en escuchar ese tipo de relatos que si tú le tomas la mano a un familiar fallecido en los sueños pues también te vas con él sabes ah que locura esa no me la sabía o sea si en tus sueños un familiar te extiende la mano te prácticamente se está pidiendo como que ya dejar este mundo o sea no la tomes así es no te ha tocado alguien que haya vivido eso y por lo mismo que me dices que es como una ya que haya vivido eso y te cuente la historia de soñé esto pero no pasó nada o sea de que le tomó la mano y no pasó nada ajá no 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 siempre es como de vi a alguien que me extendía la mano pero al final decidí no tomarla ok ok que fuerte está fuerte fíjate que si las historias de los familiares que en el último momento vienen y visitan si lo había escuchado pero no me había tocado que apareciera la gente sombra ahí y aquí es donde se empieza a poner muy loco porque pareciera que la entidad del el hat man el hombre del sombrero algunos lo ven dentro de las de las entidades de la gente sombra por el hecho de que no se pueden ver las facciones que lo único que a veces se ve son los ojos algunos han visto la sonrisa pero muchos lo han puesto dentro de las entidades de gente sombra otra de las entidades que está dentro de la gente sombra es el charro negro y eso es eso fue una locura porque nunca lo había captado de esa manera y es que el charro negro mexicano que también es una entidad con sombrero normalmente nadie le ha visto las facciones ni a él ni al caballo solo saben que es un caballo solo ven el charro pero es totalmente oscuro eso sí en ocasiones los ojos brillan en color rojo y es donde empiezan a surgir las dudas o sea realmente esta gente sombra que es y ahí cuando empecé a investigar y me empecé a topar con un montón de teorías que estaba bien loco o sea había quienes planteaban que simplemente usaran la imaginación que te está jugando en tu contra y si hay si hay factores psicológicos que hay que considerar mucho cuando ya esto si se tiene como datos que si se está viviendo bajo mucho estrés que si llevas privado del sueño has dormido muy poco durante varios días una mala alimentación estados de ansiedad muy alto emociones muy muy altas sensaciones de paranoia que has estado teniendo durante cierto tiempo todo esto va a provocar que si efectivamente vayas a ver en muchas ocasiones como sombras con formas y figuras pero eso tiene que ver con estados alterados de conciencia la situación es que esa yo dije esa va a ser la explicación más obvia y no me empecé a topar con un montón de teorías que hablan en relación a la forma en la que tuvieron contacto con estas entidades y ahí fue donde dije me voló la cabeza tal vez no estamos hablando igual que el hombre del sombrero de un hombre del sombrero tal vez no es una familia de la gente sombra tal vez son muchos fenómenos diferentes los cuales hemos catalogado como gente sombra ok ok o sea contactos contactos que han tenido las personas con este con ese tipo de entidades si o sea mira hay entiendo que lo de la gente sombra o sea las personas viendo sombras y siluetas humanas que no ven detalle es un tema que tiene siglos literalmente siglos de hecho bastante la serie de Twilight Zone en 1900 creo que en los 70's o a inicios de los 80's le dedicó un episodio a la gente sombra o sea ya desde ese tiempo desde los 80's ya era una temática recurrente en 2013 ok se hizo una película que se llama la gente sombra en el que se enfoca por completo en este fenómeno pero en 2001 es cuando se les acuñó el nombre el nombre viene de 2001 por este Art Bell el programa de Costa Costa si el programa radiofónico ajá si si tú has escuchado algo si has escuchado algo de Art Bell en alguna otra cosa no solo he escuchado como se llama lo de la gente sombra y lo de Heidi Huggles que comentábamos en el primer video de cuando iniciamos esta temporada de la gente sombra recuérdamelo recuérdamelo lo que comentaste en ese video ok bueno en el primer capítulo como justamente mencionabas ahorita se la acuña en este en este programa radiofónico que la dinámica era algo así parecido como a la mano peluda que la gente iba llamaba y comentaba y hay una escritora muy famosa que también ella pues ha como buscado diferentes categorías de lo que viene siendo la gente sombra que es Heidi Huggles que supone que ella fue quien le dio el nombre de Atman por lo que yo había investigado y también hubo un escritor francés que por ahí del año creo que 1910 es más o menos también ya había empezado a escribir sobre gente sombra no como lo conocemos actualmente pero sí de como pesadillas nocturnas o miedos nocturnos ¿sabes? sí de hecho el libro de él está en audiolibro y está en youtube tengo idea o sea la sensación que me dejó es que es más bien como un cuento un tipo de novela entre Alan Poe y Lovecraft que un poquito poético te está contando la historia de la persona que siente que se la quiere llevar como que esta entidad o que tiene esta guerra interna y se siente que como que lo quiere matar o se quiere deshacer de él o quiere acabar con él algo así pero está medio poético pero ya te empieza a dar los matices de cómo se percibía este fenómeno y está muy interesante es como una primera aproximación en el caso de esta chica la que le puso el nombre de Hatman ¿recuerdas por qué qué encuentro tuvo ella con el Hatman? no recuerdo bien el encuentro pero sí sé que era como un fenómeno recurrente dentro de su vida y es cuando ella empezó a investigar también empezó a preguntar ahora sí que de voz a voz y empezó a investigarse el tema y es que decidió hacer un libro de hecho se supone que a la chava en el inicio del libro le iba muy bien porque había desde religiosos desde maestros alumnos sacerdotes pastores que le preguntaban un poco más sobre esas entidades ya y ella abarcó o sea al Hatman más a la gente sombra o solo al Hatman Hatman para la gente que nos escucha el Hatman 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 sí o sea es el hombre del sombrero así es perfecto perfecto sí el solo solo abordó a este personaje ¿verdad? oye si te conté que tuve una plática con Andrea Rostro esta chava que aparece en la serie de Netflix de mi encuentro con el mal sí lo contaste bueno para la gente que no ha visto el episodio chéquenlo está muy fuerte hablamos de posesiones pero creo no sé si te dije la sorpresa que me lleve Eli que le quiero contar aquí a la audiencia cuando iniciamos a platicar cuando inició el diálogo la plática le preguntó oye Andrea tengo una duda porque estoy investigando ahorita de una entidad y quiero saber si dentro de las investigaciones que ella hizo porque ella se puso a estudiar demonología teología y así se tomó como que una formación bastante más formal para poder abordar y hacer un libro que ella ella escribió tomando como base una situación que vivieron en familia una posesión una situación muy fuerte entonces le dije oye tú que ya agarraste estudios así más formales y hiciste investigaciones más de lleno no te topaste con el hombre del sombrero y entonces saca un separador y me lo enseña y me dice él y era así la imagen del hombre del sombrero tal cual y le dije a la madre o sea ¿por qué tienes eso? me dice porque mi historia trata de él y yo no no puede ser híjole oye justamente ahorita que cambiamos de tema así rapidito para darte cuéntame habías comentado que desde hace muchísimos años tenemos registro conocimiento de la gente sombra recuerdas que te había comentado en el primer capítulo pero ya no te toqué más a profundidad sí pues bueno ahorita tengo ya la info completilla échale cuéntame ok mira este hay una este en tribu cultura bueno es una tribu nativa nativo americana que originalmente ocupaba un gran territorio en lo que actualmente viene siendo territorio de Estados Unidos ¿no? en la parte sureste del país y pues abarca Missisipia Alabama Louisiana también toma parte de México de hecho hay como pequeña parte también territorio mexicano y justamente los Chocto o yo creo que son es Chocto es es con este nombre se le atribuye a la gente que forma parte de esta de esta tribu norteamericana ok entonces ellos tienen como diferentes tienen una mitología como muy específica y también ya es como muy corta o sea ya son muy pocas personas que están como metidos todavía dentro de esta tribu de los que quedan y ellos tienen también hablan justamente sobre los seres sombra y una de estas seres sombra es la Nalusachito o también conocida como Impachilu allá es como traduciendo el nombre de Nalusachito es como la devoradora de almas y lo representan como un ser completamente negro entonces cuando un individuo o persona de esta tribu tenía como pensamientos negativos sea depresivos de ansiedad o simplemente estás pensando cosas impuras es como una puertosalidad es como entrada a este ser para que vaya entre a tu casa ¿no? entonces mucha gente de hecho evitaba mencionar el nombre de la Nalusachito o sea justamente por esto porque el hecho de mencionarla ya era ya era bastante pesado ¿no? es como cierta entidad que estábamos hablando que se representa con forma de búho que hay mucha gente que no o sea como que evita tocar el nombre ¿no? por cuestiones entonces pues justamente ellos hablaban de esto ¿no? ok y allá de hecho la representan como una es una mujer o sea es una mujer así como de color negro es una mujer también así sombra o sea no ajá sí no hay rasgos ah ahí fíjate la versión femenina ajá del hombre del sombrero perdón la versión femenina del hombre del sombrero ajá te voy a contar que dentro de esta saga de las sombras hubo un episodio que hice con Ismael en el que les hablé un poco de esta ¿cómo se llama? esta hilo de twitter en el que se abrió este artista más bien un artista estadounidense hizo los dibujos acerca de las entidades que habían visto en Parálisis del Sueño y ahí es donde Ada me dice oye yo vi a este y me topo con que hay varias entidades que me recordaron historias de las que yo he hablado aquí en los episodios esta entidad de la que tú me hablas de una mujer totalmente oscura hay una y una de las entidades que la vamos a poner aquí se llama Black Hertz y Black Hertz que es como corazón oscuro es un tipo de entidad que es una mujer con el rostro totalmente oscurecido que tiene los cabellos así como encima del rostro pero no le logras ver nada ni una sola facción ok el cabello es bastante largo se ve despeinado muy muy largo muy oscuro y le ves el resto del cuerpo vestido o sea con ropa pues pero no notas ningún detalle de la ropa porque todo es totalmente negro ok entonces ahorita que lo estabas diciendo fue como que me llamó la atención y me trajiste a la mente una historia que me contaron justo cuando iniciaba el canal que no sé si se ha contado aquí o no que me decían hubo una chica que ella durante una temporada larga empezó a ver cosas ella va con psicólogo y con psiquiatra no le detecta nada le dicen que está bajo mucho estrés que eso es todo pero ella está viendo cosas o sea de repente ve a personas que nadie más ve de repente ve cosas bastante oscuras que le causan mucho miedo le hacen varios estudios las chicas no le están detectando nada y un día está con otra persona que mucha gente le había dicho ve con x no voy a dar datos porque esa persona conoce del tema y lo vive entonces tal vez te puede orientar ya estaban brincando como que de un tema de una situación orgánica biológica algo más preternatural sobrenatural bueno la situación es que van a un templo de no sé qué índole porque ahí estaba esa persona creo que iba a dar una plática una conferencia algo así y se lo topa en la entrada cuando se lo topa en la entrada se reconocen van a intercambiar palabras y dice ella que entonces la sangre se le va al piso porque ve que al lado de ella va pasando un chico de más o menos de su edad normal va caminando pero trae al hombro una criatura dice que estaba hecha como de brea así como se veía como oscura totalmente negra pegajosa y esta criatura yo vi que metía la mano como que en la cabeza de este chico como si lo pudiera traspasar sacaba la mano y se la llevaba a la boca como si estuviera comiendo algo entonces me asusté muchísimo aparte dice pues es algo ridículo lo que estoy viendo es ridículo o sea eso eso no puede ocurrir entonces a todas luces pues estoy teniendo una alucinación me estoy volviendo loca entonces cuando me quedo sin palabras ya no sé qué decir me pierdo de la conversación que estoy teniendo con esta persona con el que llamaremos conferencista el conferencista le pone la mano en el hombro y le dice tranquila esas cosas se alimentan de la depresión esas cosas se alimentan de los sentimientos negativos es probable que él esté pasando un mal momento y por eso se está alimentando de sus sentimientos por eso no es bueno permitirnos estar como que en ciertos estados anímicos tanto tiempo porque les dan de comer y a ella le cae el 20 que sin ella haberle dicho nada él había tenido la misma visión que tenía ella y se dio cuenta entonces que en efecto tal vez no eran alucinaciones las que estaba viviendo y ahorita con esta entidad que mencionaste de esta devoradora de espíritus y de almas me lo trajiste a la mente de hecho mira yo justamente también había escuchado una historia muy similar a la que acabas de contar pero esto pasó en una iglesia durante un culto justamente también había pero este era un muchacho que esta chava pues sí como solía recurrir a este tipo de lugares a este tipo de cultos y justamente vio que había un muchacho que se veía bastante triste bastante deprimido y justamente como tú mencionabas atrás de él había una entidad y sacaba justamente también algo del cerebro y se lo llevaba a la boca entonces cuando la chava voltea a ver como al pastor el pastor le dice no te preocupes es como algo normal o sea le da a entender y ella va y le reclama y le dice oye porque no haces nada y le dice es que yo ya no me puedo o sea hay asuntos en los cuales yo no me debo de meter y a mí también eso me hizo ruido porque es como no sé generalmente como te dan esta idea de este tipo de personas que ayuda a los demás a orientarlos un camino y como que decirles sabes que es que en esto no me puedo meter y en parte se entiende porque también uno no gusta arriesgarse pero se me hace curioso como es que sabes que hay cosas en las que sí puedes trabajar y hay cosas en las que no porque ya corres cierto peligro cierto peligro o fíjate que estuve escuchando la conferencia de un sacerdote exorcista y él decía que hay casos en los que él no puede meterse porque se dan cuenta pero nos rebasa que no 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 él no mencionaba eso mencionaba que se dan cuenta que la persona aún si le quitan esa situación va a regresar a donde mismo porque no tiene ninguna intención de cambiar nada para mejor en su vida entonces son casos en los que es como si fuera un adicto estar así y y son casos que ya después de mucho tiempo de abordar te das cuenta que no o sea solo solo te estás desgastando tú y la otra persona también porque no no va a haber un cambio real en nada entonces es muy interesante que hay ciertas como rasgos pautas dentro de las situaciones que están como que espiritualmente difíciles que cuando no se conoce el tema que aquí para la gente que nos está escuchando recuerden que este no es un canal de expertos es un canal de historias pero su narrador es bastante curioso y preguntón y pues se mete se mete se mete estos temas entonces deberíamos estar en la parte de historias pero es que esto está bueno y entonces en estas temáticas de espiritualidad cuando voy viendo estos patrones se me hacen súper interesantes o sea hay estas como eso lo que acabas de decir o sea como hay ciertas cosas en las que no pueden entrar como hay ciertas cosas en las que ellos mismos deciden que no es la forma de y no digo solo sacerdotes sino todas las personas que se dedican a una cuestión espiritual claro oye Eli justamente dime dime cuéntame yo sí justamente ahorita que mencionabas esto también de personas espirituales hace también durante un tiempo también estoy escuchando la historia de una persona que esta persona pues le sabe a los temas de brujería o sea realmente pues ella sí es una es una bruja moderna el caso que ella pues constantemente a veces pues iba a ser como que limpias en las casas y este tipo de prácticas y en una ocasión ella se dio cuenta que realmente había una energía muy pesada dentro de esta casa y cuando ella como que quiso intentar limpiar la casa o sea entrar para hablar con la persona porque de hecho la persona la había como citado su guía espiritual o como la persona que hay detrás le dijo ¿sabes qué? no porque esto es algo que te supera y si tú te metes a limpiar la casa la que va a salir afectada vas a ser tú y solo vas a empeorar las cosas así que mejor ni le muevas wow wow y esto o sea esta situación finalmente no se metió a hacer ninguna limpia porque la superaba pero tampoco su guía se metió a hacerlo claro no ah es que ahí es dime no porque era algo en lo cual ella todavía no estaba preparada como para llegar a este punto y le dijeron ¿sabes qué? no te conviene ni le muevas qué interesante qué interesante está o sea cómo hay también niveles y jerarquías dentro de todo esto que de hecho eso me lleva a que varias personas creen que la gente sombra son legiones y muchos de los que ven este canal saben que cuando ha aparecido la palabra legión no estamos hablando de cualquier cosa es algo que es mantener mantener tu línea bien marcada y me tocó la historia de una persona que me contó en confianza que él estuvo en un paro respiratorio no sé cuánto tiempo no recuerdo aquí el dato pero él prácticamente estuvo muerto él estuvo en esos momentos que no sé exactamente repito cuánto fue pero él se va sale recuerda que está acostado que escucha donde las personas lo están intentando sacar del paro escucha movimiento gritos este siente el cuerpo así como jaloneos y en eso pum todo cambia de repente ya no está viendo desde sus ojos está viendo su cuerpo abajo voltea a los lados y ve todo el movimiento en esta sala de médicos y dice que su mirada comienza a voltar hacia arriba pero siente que algo lo empieza a estirar y literalmente dice que un túnel que se veía así muy blanco hacia arriba se empieza a tornar oscuro 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 y que todo alrededor del túnel se ven como un tipo de criaturas entidades que él describía como unas sombras pero no eran unas sombras sólidas o como cuando tú ves la sombra que es una silueta bien definida él decía que se veían como siluetas líquidas como si fueran una tipo de bolsa llena de algún tipo de líquido muy muy oscuro entonces no se veían chorrear pero se notaba donde su estado no era el sólido y esas cosas dice que lo agarraban de las piernas y lo empezaban a apretar y empezaba a escuchar como muchas voces que mostraban dolor y desesperación la persona recuerda que su nivel de angustia dice jamás he sentido tanta angustia en toda mi vida fue algo horrible y de repente me desperté y estaba en la cama del hospital dice desde ese día no paro de reflexionar que fue eso que viví que fue o sea porque si todos hablan de un túnel y hablan de un túnel que se siente muy bonito y que vas a un lugar en el que todo es felicidad porque yo carajos viví esto y me dice él te voy a ser honesto yo me considero una buena persona no entiendo no entiendo o sea si esta cosa es a lo que llaman que es el infierno no entiendo porque a mí entonces fue fue una historia muy tétrica y muy interesante que me contaron no es que sí es que ahora sí que rompes con el paradigma que tienes o ya la idea establecida de si eres bueno irá algo bueno por ti si eres malo pues ya sabes ¿no? y mira justamente hablando de sombras y este tipo de entidades creo que esto también lo había comentado o sea ya tiene también es como que mi historia de cajón yo hace un tiempo estaba hablando con mi tía mi tía fue jefa de enfermeras en un hospital de aquí de la ciudad entonces pues allá constantemente le tocaban hacer no guardias pero sí le tocaba como hacer un servicio o sea estar en el turno nocturno de enfermería ¿no? entonces pues constantemente luego se quedaba checando los pacientes y en una ocasión ella comenta que antes de entrar a como a las camitas donde están los pacientes porque ahí de hecho los pacientes los tienen separados por este tipo de cortinas azules ¿no? no hay como paredes simplemente es una habitación muy grande y tienen acomodadas las camas y lo único que los dividen pues son estas cortinas entonces ella me comenta que estaba con otras dos compañeras y pues estaban platicando porque pues ya habían terminado de hacer como sus servicios ya habían terminado de los de terminar de dar las dosis los medicamentos y pues estaban simplemente platicando ¿no? en una en la sala de estar como en una pequeña recepción que tienen y en eso ella comenta que vieron como una sombra pasó o sea una sombra negra no era una una sombra muy marcada de hecho era bastante tenue la sombra entonces ella dice que pasó y ella volteó a ver porque o sea sintió el escalofrío ¿no? como cuando te da ese pequeño escalofrío entonces ella sintió frío y cuando volteó a ver con sus compañeras pues vieron que pasó esta sombra y se sacaron pues un poco de onda ¿no? porque pues oye no hay nadie y solo estamos nosotros y los pacientes pues están durmiendo el caso es que en la tercera cortinita escucharon como se reventó una ampolla ¿has escuchado como se rompe la ampollita de vidrio? es un sonido que es un sonido así súper peculiar súper característico pues bueno entonces ella comenta que al día siguiente cuando terminaron como de hacer las rondas porque de hecho fueron a ver al paciente porque dijeron oye es quien está reventando pollas y cuando fueron pues no vieron nada fuera de lo normal o sea dijeron no está dormida no hay nada al día siguiente cuando fueron a ver a esta persona la persona ya no estaba aquí con nosotros wow wow y tu tía te explica qué cree en torno a esto qué cree que fue no pero sí me ha contado que por ejemplo también dentro de los hospitales la gente que ya está como ya en las últimas usualmente o suele ver personas que van a acompañar o sea personas que no como amigos compañeros y también ven este tipo de sombras no siempre ven como un señor de sombrero sentado en la esquina de la habitación y siempre dicen no es que el señor se sienta en la esquina entonces es común que luego los pacientes vean este tipo de gente y saben que cuando la persona empieza a ver este hombre de sombrero o simplemente ve la silueta negra de una persona es que ya no le quedan tampoco muchos días qué fuerte qué buena historia y fíjate que esto esta historia que me dices también me lleva una de las explicaciones porque aquí el punto es o sea la gran duda no justamente es eso o sea la pregunta de hoy es esta gente sombra el hat man el hombre del sombrero este estas sombras que vio esa persona detrás de su familiar estas sombras que ven en los hospitales antes de que alguien se va a ir el hay esta historia del pastor un pastor norteamericano que convenció un montón de personas para que se se desvivieran en conjunto y hay videos en los que se ven que pudiera ser que sí pudiera ser que no pero volvemos a decir aquí no estamos para desmentir sino nada más como que para darle un poquito de forma y si esos videos son reales se ve justo antes de que se comete este acto masivo bastante negativo de desvivición masiva justo antes se ve entre las personas como de estas entidades de la gente sombra y aquí es donde viene hay una creencia que plantea la gente sombra como los chinigamis los chinigamis son estas figuras japonesas como de un acompañante espiritual que está contigo al momento en el que ya no estás en este plano justamente para guiarte al siguiente a que trasciendas entonces algunos ven a la gente sombra como los chinigamis otros como lo dije lo ven como legión y hay una historia que me contaron que es de Costa Rica en el que una chica sabía que en una casa de la cual era dueña su abuela durante una temporada muy larga se la rentó a dos señoras ya mayores que eran brujas todos sabían que eran brujas la abuela como era una casa medianamente grande fueron las únicas personas que si le ofrecieron una buena cantidad y la rentó y conforme fue pasando los años ella ni siquiera se quería acercar a la casa porque hubo una situación muy fuerte y las señoras perdieron la vida ahí las dos no se sabe exactamente si dentro de un ritual si alguien fue pero fueron circunstancias muy muy raras de una investigación muy larga después de eso nadie quería quedarse en la casa ella bajó el costo dada la historia para que si se la rentaran y las personas que se quedaban no duraban un mes y todos decían que les pasaban diferentes cosas de entrada lo que le pasaba a todos es que la casa estaba en una temperatura muy muy baja no importaba si afuera estabas a 40 grados adentro ibas a necesitar traer suéter y dice ella yo llegué a estar ahí en dos ocasiones hacía un frío helado y no tenía sentido dice porque afuera salías y eran 40 grados y adentro no había o sea la luz estaba hasta apagada y no había ningún tipo de aparato que generara frío y en el lugar en el que estaba ninguna otra casa tenía eso y antes de lo que le pasó a esas dos brujas no pasaba eso era una casa común y corriente entonces el frío era una de las cosas que ocurrían otra eran ruidos que en el primer piso si alguien subía al segundo piso si permanecía más de 10 minutos en el primer piso empezaba a escuchar cómo empezaban a caminar personas y después sonaban pasos que corrían de un lado a otro escuchaban cómo se movían muebles pero aquí la parte fuerte es que esos muebles no estaban en la casa la casa estaba vacía y se escuchaban donde se movían muebles donde se arrastraban sillas donde se movían mesas y la casa no tenía ninguna de estas cosas si te ibas al piso de abajo las puertas de arriba empezaban a azotarse aun cuando las ventanas las tuviera cerradas y no hubiera una pizca de viento dentro de la casa entonces dice ella realmente había muchas historias aterradoras en torno a la casa un día mi abuela me pide que vaya a cuidar la casa y me ofrece una buena cantidad de dinero para lo cual por mi situación de ese momento la tuve que aceptar el problema es que nunca llegué a cobrar ese dinero por lo que me pasó yo voy hacia esa casa después de mis estudios después de la escuela cuando voy llegando ahí veo justo en la ventana una sombra como si fuera la proyección de sombra de una persona dice el problema es que la ventana está recorrida está abierta se ve hacia dentro de la casa y es como si se hubiera pintado una sombra en el vidrio el problema es que yo vi que se movió vi donde levantó una mano dice nunca en mi vida he sentido tanto miedo porque eso o sea no lo he vuelto a ver no lo quiero volver a ver sigo acercándome a la casa a pesar que esa cosa está ahí y donde estoy escasos 10 metros la puerta se abre sola dice yo no ocupe más explicaciones me di media vuelta me regresé ya pasaron 10 años y no pienso bajo ninguna circunstancia pasar cerca de ese lugar que está maldito entonces legión algunos creen algunos creen que la gente sombra pudieran ser demonios o almas condenadas mira no sé si la casa de la que estás hablando no es la casa de las brujas que está en la colonia Roma en Ciudad de México no la historia que te digo es en Costa Rica de hecho esa casa de las brujas la he escuchado pero no me sé ninguna historia ¿te sabes alguna? no pero sí he escuchado como pequeños relatos la casa fue construida creo que en 1808 o 1908 por la época del porfiriato la casa está construida de ladrillo rojo y fue de los primeros apartamentos con estilo gótico dentro de la ciudad de México ¿no? de hecho la torre o la punta de esta de la casa de las brujas tiene forma de un sombrerito entonces por eso es la casita de las brujas y se supone que en esa en esa como en esa pequeña torre vivió una bruja muchos dicen que era pachita todavía no notas el dato a ciencias ciertas si realmente era pachita pero sí sabía que había una bruja muy poderosa que trabajaba con art con pues pues funcionarios públicos ¿no? gente de cargo muy importante dentro de la política artistas ¿no? porque justamente también algo que México es México mágico y está llena de historias de brujería y santería y pues bueno que al final los políticos artistas no son la excepción de esto ¿no? pero pues durante estos tiempos este tiempo este lapso de tiempo en el cual estuvo elaborando pues esta persona esta bruja pues sí dejó como ciertas energías arregadas al lugar ¿no? entonces la gente que vive en ese departamento donde pues se supone que trabajaba elaboraba la bruja en especial como en ese pasillo lo mismo que tú dices o sea realmente hay un frío estremecedor y he escuchado de relatos de gente que luego como escucha o ves sombras o luego también como escucha murmuros o cuando a veces mueven los muebles detrás de los muebles hay manitas o sea manitas como no sé por ejemplo que te pongas carbón en las manos o te pongas tierra y marques y pegues tus manos a la pared y se quedan las marcas de las manitas ok ¿de adulto o de niño? no te sabría decir ya solo hay manos marcadas en como si fueran que de carbón así es en la pared que fuerte que fuerte ese es en la casa de las brujas de la colonia Roma gente que nos está escuchando si ya llegaste a este punto querida familia nocturna porque los que escuchan este podcast instantaneamente son parte de la familia nocturna vengan a youtube y comenten si conocen alguna de las historias de esta casa de las brujas que está en Don Deli la colonia Roma en Ciudad de México si ya llegaste a este punto del podcast recuerda síguenos dale seguir presiona la campanita si nos estás escuchando en Spotify o en cualquier otra plataforma del podcast por favor califícanos tu calificación nos ayuda muchísimo para que el algoritmo nos promueva y así más gente conozca este proyecto también otra forma de difundir este proyecto si te gustan estas historias es que lo subas a tus historias de Instagram y etiquétame o en este caso también etiqueta a Eli para que nos llegue a nosotros y nosotros lo podamos repostear y el último punto es que recuerda que por medio de las otras redes sociales que tú tengas inclusive hasta el Whatsapp tú puedes subir ahí pequeñas historias de cuando estés viendo el podcast para que más personas puedan ver este proyecto y se puedan unir a la familia nocturna y así cada día crezcamos más y tengamos más 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 historias cada vez más aterradoras y bueno Eli oye fíjate que este tema de la gente sombra regresando aquí a lo que estamos platicando el es es un tema que que a mí me carcome justamente porque voy viendo que la gente sombra creo que son muchos fenómenos distintos diferenciados pero el rasgo que tienen en común es que no se ven rasgos físicos en este tipo de entidades de hecho Mothman que es esta criatura en la que se dice que en Estados Unidos hay mucha documentación y en México también ha habido casos tomados por el Mothman que aquí algunos lo han llamado el hombre pájaro es esta entidad de ojos rojos que la han llegado a ver justo antes de que ocurra una tragedia grande para la gente que no ha visto la película muy recomendado el mensajero de la oscuridad creo que del 2004 o 2007 de Mothman y el o el hombre polilla y esta película de Richard Gere si mal no recuerdo muy interesante y también es tomado el Mothman como una entidad dentro de la gama de Shadow People o la gente sombra vamos a ver Eli me quedo pensando con esta tribu americana que que mencionaste hace un ratito del que era el devorador de almas ¿verdad? ¿cómo se llamaba esta entidad? la Naluza Naluza Chito Andaluza Chito devoradora Naluza Chito Naluza Chito vamos a tener que poner el nombre aquí abajo para que la gente lo pueda leer así es que se pueden venir a YouTube y ¿no llegaste a ver alguna imagen de cómo decían que era? era una era la sombra la que se parecía al Black Earth ¿verdad? así flaca parecía como a la pisadera de Brasil vamos a tener que buscar una imagen si tienes alguna Eli me la haces llegar y si no aquí la agregamos regresando justamente a esto de las de las de la tribu de los Chocta ellos tenían la creencia de que cada hombre tenía un Shilom Shilom Bish que es como una sombra exterior y que siempre pues se vería seguido por esta sombra exterior ¿no? y también está Shilom que es la sombra interior o fantasma que cuando después de que una persona muere o fallece esta este espíritu queda vagando por la casa de o por el hogar ¿no? de la persona y pues a menudo también como se maneja para asustar a pues amigos amigos sobrevivientes ¿no? amigos que todavía no han fallecido y pues ellos tratan de hacer que estas personas o sea amigos que abandonen el lugar y buscar otra zona para vivir y también como que se tiene ahí como mención que ellos adoptan la forma así como los Nahuales o los Ishmen o como aquí le conocen aquí en Yucatán que es como el el huachivo el huaykeke ¿no? que ellos adoptan la forma de un búho o de un zorro y cuando escuchan el llanto de estas de estas de estos seres de estos animalitos pues lo agarran como mal augurio o sea es cosa mala ok cuando escuchan estos aullidos lo relacionan con que tiene que ver con esta entidad así es que interesante fíjate que se había visto que para algunos algunos entendían a esto de la gente sombra como si fueran un tipo de entidad como de otra dimensión que era metamorfa y que era la misma entidad pero todos la veían diferente entonces algunos lo veían como niño otros como un adulto para algunos parecía hombre para otras mujer pero que era como la la misma entidad o las mismas entidades que podían cambiar de forma física porque pertenecían a otra dimensión y no a la nuestra suena muy muy loco pero ahí está la historia de ay era un investigador paranormal en Estados Unidos a ver si aquí tengo el dato déjame te digo quién era que comenzó a decir si este daniel creo que es bridgeback o pryback algo así les voy a poner aquí el nombre este daniel este investigador paranormal comentó que haciendo experimentaciones parapsíquicas parapsicológicas logró echar un vistazo como que en esta otra dimensión el problema el problema fue que estas entidades lo percibieron y que a raíz de que lo percibieron durante una temporada larga lo estuvieron acosando constantemente y entonces se le aparecían en su casa en diferentes lugares en los que estaba y él vio como en muchas ocasiones primero eran como un tipo de un masa amorfa que iba creciendo después tomando forma y él fue el que dijo estas entidades son de otra dimensión y no tienen una forma específica ellos la van tomando entonces esa esa visión también está interesante y digo pudieran ser pudieran ser ya vamos viendo que la gente sombra pareciera que no es nada más una sola cosa pudieran ser varias ajá que más tienes justamente lo que mencionabas justamente ahorita lo que mencionabas es que también hay relatos de personas que han visto a la gente sombra ahora sí que por la gente sombra la silueta de una persona de un hombre de alguna mujer pero realmente no son energías negativas o sea son entidades entidades buenas hasta hasta cierto punto con las que puedes llegar a tener como una interacción no sé si habías escuchado de esto también tengo una historia tal vez al respecto pero por favor cuéntame tú primero pues justamente lo que te comentaba para los para estas de tribu norteamericana que era como el shilup la sombra o el fantasma que se quedaba vagando en este mundo pues también me hace un poquito de ruido y también hay personas por ejemplo hace tiempo había escuchado una historia de una persona que solía tener una de estas presencias en su casa pero realmente no le causaba algún mal o alguna agresión física realmente como solo estaba en una parte de la casa en un radio y pues de hecho le tenían como la confianza y luego hasta le platicaban y lo tenían como un amigo de la familia sabes qué interesante lo integraron por así decirlo no fue amenazante si así así es no para nada ok ok y él esta era una familia también de esta etnia de este grupo no no ella era no 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 es más contemporáneo así es más moderno ok ok y esta historia sabes de cuándo dato de que en qué lugar es la que te cuida de contar ahorita no pero es reciente es reciente no no tiene mucho tiempo tendrá como cuatro años más o menos fíjate de estas entidades cuando Art Bell y este ok en el programa de Costa Costa que fue un programa muy conocido en Estados Unidos porque era mucho de tinta así como de paranormal teorías de conspiración fenómeno de los no humanos en este tiempo fenómeno ovni entonces que abarcaban todas estas cosas extrañas eran como un hablemos de lo que no existe pero del pasado que al día de hoy no sé si todavía existe porque vi videos que databan de hace dos años entonces cuéntenme gente si todavía existe ese sí es o sea Art Bell es es un hito marcó un antes y un después en todas este tipo de temáticas y en 2001 viene una persona de una etnia de una tribu nativa norteamericana no recuerdo exactamente qué tribu y esta persona comienza a platicar acerca de las creencias de su pueblo acerca de la gente sombra y ahí es donde le dan este nombre de la gente sombra pero ellos tanto esta persona de la tribu norteamericana como Art Bell lo veían a la gente sombra como unas entidades neutras o sea no las veían como algo propiamente malvado pero despuesito siguiendo este trabajo vino una parapsicóloga una una investigadora de cuestiones paranormales que le dio un giro totalmente opuesto a la historia y ella mencionaba y esto se me hizo muy loco fue donde dije tal vez aquí hay más cosas no tal vez no están hablando de lo mismo para ella la gente sombra eran extraterrestres que estaban provocando abducciones y que estaban atacando a los humanos de una forma como sigilosa entonces que había muchos ataques de parte de ellos que pero que no nos enterábamos pero realmente ella decía que la gente sombra eran extraterrestres y eso también fue como tal vez no están hablando de lo mismo tal vez son cosas distintas tú que piensas el mira justamente el texto que mencionas de extraterrestres y ese tipo de situaciones hace poco me tocó grabar con Paco un saludo a Paco saludos al buen Paco un abrazote pues justamente a Paco a Paco entonces justamente le platicaba una historia porque nos tocó tocar este tema de objetos no identificados objetos voladores no identificados y yo le platicaba que hubo un individuo que de hecho fue como no tan importante pero si es como un sidito que se encargó también como de filtrar y hacer reportajes si no mal recuerdo esta persona era un periodista entonces empezó justamente a investigar sobre estos fenómenos ufológicos y bueno el caso es que él comenta que durante un tiempo él recibía una llamada pero nadie le contestaba la llamada simplemente como que se quedaba la estática de la llamada y bueno tiempo después a esto él vio al hombre de sombrero y esto lo había también comentado en el primer capítulo donde justamente veía esta entidad parada y al lado de esta entidad parada pues siempre venía pues acompañado nunca iba solito entonces también él lo atribuye que realmente de lo que se trataba es que realmente eran seres extraterrestres ya no eran seres bidimensionales no eran fantasmas no simplemente eran extraterrestres y también iba como amenazarlo de que no fuera a estar como siguiendo con la investigación y durante un tiempo el señor como que pausó todos sus proyectos realmente es un caso muy largo hay muchísimos detalles y pues así como resumidas cuentas para hacerlo esto un poco más largo pues te lo dejo ahí ok que interesante me lo pasas a ti te gustó ese caso ya lo leíste ya te lo aventaste más o menos es que si está bastante largo pero si ya leí bastantito del caso y qué saborcito te dio si te gustó si coincides o no te terminó de latir honestamente pues se me hizo curioso porque justamente mencionaban el tema de los ovnis porque él comentaba que iban como estos seres y estos seres iban acompañados de esas entidades de esta gente sombra entonces digo a mí fue algo que sí me causó como mucho mucho ruido sabes como que estas dos cosas se conectara que realmente no tienen como mucha mucha conexión como así a simple vista pero sí me hizo un poco de ruido fíjate que tengo una historia con relación a esta descripción que das del hombre del sombrero junto con dos entes más y es una persona de aquí de mi ciudad que esta historia creo que ya la había contado un par de veces pero va totalmente con esto que acabas de mencionar esta persona es una persona muy seria no el tema de lo paranormal ni siquiera es algo como que gira en torno a sus pláticas pero como yo soy un preguntón y un curioso un día en una reunión en la que había mucha gente desconocida él me acerqué con él y le dije ya era la última persona para preguntarle si tenía alguna historia de algo paranormal entonces donde le dije se puso muy nervioso y yo creía que lo nervioso era porque era muy escéptico y se le hacía ridícula la pregunta entonces decidí no insistir pasé con más personas y al final se acerca y me dice este si es que si tengo una historia pero pero me da mucho miedo contarla y le dije pues o sea te da miedo como quedar en ridículo no 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 o sea recordar lo que me pasó me genera mucho miedo bueno tú siéntete en la libertad fue mi comentario de si no te sientes a gusto comentándola no tienes por qué decirlo tampoco estás obligado y me dice no es que tal vez ya llegó el momento como que de enfrentarlo lo quiero decir tú perfecto tú decide entonces me cuenta esta historia esta historia le pasó como 15 años antes de este encuentro con el narrador me dice que él vivió en una casa que habían construido sus tíos una casa muy grande y muy bonita que las cosas coinciden para que ya la habían construido están viviendo ahí apenas 5 o 6 años y por situaciones del trabajo de su tío ellos se tienen que ir de la ciudad pero la casa no la quieren vender porque era la casa de sus sueños su hijo para ese entonces el hijo de estos señores estaba estudiando la universidad y él tampoco se iba a ir entonces le hablan a este chico que son familiares y le dicen oye tú también ya estás en la época de universidad ¿por qué no te vienes para acá? que es un lugar muy propicio para tus estudios va a estar callado solo van a ser dos personas la casa es grande y te queda muchísimo más cerca de la universidad y nosotros nos sentimos más tranquilos porque ustedes dos son amigos y ya no están solos y ya nos sentimos como si llegan a ocupar algo nos hablen y todo pero entre ellos también se echan la mano pues él se le hizo una gran oferta imposible de mejorar porque él vivía sumamente lejos de la universidad y vivía en una casa muy pequeña en la que había mucho ruido entonces dijo pues claro que excepto voy para allá entonces él dice que fue una temporada medianamente larga la que estuvo viviendo ahí pero hubo dos situaciones por las cuales él se tuvo que ir prácticamente de un día para otro la primera es que él está acostado y comienza a escuchar que hay alguien llorando alguien está llorando en la casa y él ubica el llanto como el de un hombre entonces él dice pues tal vez está pasando un muy mal momento mi primo lo voy a dejar mañana platicamos y al día siguiente cuando están desayunando ve al primo muy relajado y le dicen confianza pues que bueno que te pudiste desahogar y el primo le hace una cara como de que estás hablando le dice anoche te escuché dice no no te quiero hacer sentir triste ni nada pero que bueno que te pudiste desahogar y se ve que lo necesitabas y el primo le dice de que estás hablando pues ayer te escuché llorando de que estás hablando yo no estaba llorando dice si entre tal y tal hora y si yo no estaba en la casa en esa hora entonces dice esa primera situación me dio miedo pero también me quedé pensando que si él estuvo llorando ahí no lo iba a aceptar o que pues tal vez me inventé el sonido o sea que de alguna manera estaba escuchando alguna persona de otra casa o que ya simplemente no había pasado y es todo bueno la situación siguiente ocurrió como a la semana estoy acostado mi puerta yo la cierro la cierro con seguro siempre de forma rutinaria y estando acostado la puerta se empieza a abrir yo no estoy en parálisis del sueño yo me puedo mover yo me puedo mover pero no me quería mover porque tenía muchísimo miedo de que alguien se haya metido en la casa porque como me están abriendo la puerta supuse que tenían algún tipo de herramienta para que la abrieran entonces me hice el dormido con los ojos abiertos porque mi cuarto estaba en total oscuridad y en la puerta veo un tipo con un sombrero y un abrigo que no es una persona porque le pega la luz de lleno y él no tiene facciones es totalmente negro totalmente oscuro me quería morir me quedo viendo parpadeo y nada más veo donde el hombre cierra la puerta de golpe y se escuchan pasos donde camina donde llega a la zona de las escaleras y camina hacia abajo yo lentamente salgo del cuarto me voy a visitar a mi primo y me dice también lo viste entonces me asusté cabrón pero creía que era una persona que se había metido en la casa el punto es que nunca nadie hizo el choque de la puerta no se sonó donde alguien la cerró no se veía que hubiera como que alguna zona por la que hubiera entrado pero creíamos que era un robo la situación por la que me fui fue porque dos días después yo estoy acostado en la cama tengo mucho miedo yo se lo adjudico a que dos días antes tal vez alguien se metió en la casa y nos estuvo observando y esa sensación de miedo me lleva a ya no poder dormir y decido ir con mi primo decirle wey pues que pena pero neta yo no quiero dormir solo que te parece si te vienes al cuarto me voy a tu cuarto o vamos a otra zona de la casa pero acompáñame no me quiero dormir solo y entonces dice ya ha decidido con pena voy a su cuarto y cuando voy saliendo me doy cuenta que la puerta de su cuarto está abierta lo cual no es normal voy caminando sin hacer ruido y donde me asomo veo un tipo muy alto con una cabeza enorme no se ve en detalles es totalmente oscuro y está como observando justo en la oreja de mi primo y está viendo y empieza a acercarse como para ver algo en la oreja y entonces voltea hacia la puerta yo me escondo y me regreso lentamente hacia mi cuarto no quise hablar del tema con mi primo ya no supe como manejarlo simplemente el día siguiente me fui de ahí entonces esta historia de las abducciones y los aliens pues quien sabe que opinas tú Eli híjole pues siento que en parte si están conectadas y como mencionabas hace ratito o sea son diferentes seres y no todos ellos son malos pero si está es que muchas cosas todavía que no que no podemos unificar ahora sí que no tenemos una ley para todo totalmente de acuerdo contigo ¿qué otra historia tienes por ahí? pues otra historia pues es como consejo de la abuela a ver porque tu amiga Eli soy este consejo te doy pues mira hace hace también unos días unos días pues estábamos almorzando en la casa de una tía ¿no? y pues yo siempre soy de las que preguntaba oye ¿y no te ha pasado nada fuera de lo normal? y me dijo ¿cómo? pues algo paranormal entonces mi abuelita me comentaba este la mamá y mi mamá me comentaba que ella tiene el vicio de poner una silla mirando frente a ella ¿no? porque en esa silla pues luego deja que si su libro o algún vaso de agua o lo que esté utilizando durante esa noche ¿no? o antes de acostarse a dormir y una de las cosas que siempre me decían es de nunca duermas al lado de una ventana nunca duermas con un espejo directamente o sea que veas hacia tu cama nunca duermas frente a un armario que también es como muy común y nunca dejes una silla vacía en tu habitación y el caso es que ella me comenta que en varias noches ella veía como una persona la sombra de una persona se sentaba en la silla y se quedaba viéndola a misa a veces no era cuestión de que yo la veía pero sentía la presencia sentía que había algo observándome mientras dormía me dijo oye aún con todo esto aún no quito la silla a mi hijo siempre la dejo ahí porque ya es como una costumbre que desde niña pongo una silla al lado de mi hamaca o de mi cama ahí terminó ahí terminó la historia oye si pero por qué te dice que no utilices nada de esto como que no utilice como entendí que de los espejos oye o sea te dice no uses nada de esto de un no pongas una silla no ponerlo por qué ok mira pues yo le he preguntado te digo esto le pasó a mi abuelita materna y la que me dice ese tipo de cosas es mi abuelita paterna mi abuelita es de que escucha y no preguntes te digo realmente son como también dichos o costumbres que tienen ciertas ciertas personas que es como es que la abuelita me dice que nunca duerma al lado de una ventana en una ocasión que vino acá mi abuelita paterna que de hecho a ella la tengo o sea yo le digo mamá tal cual o mami entonces mi mami una vez vino aquí a mi casita de visita y se dio cuenta que yo tenía mi hamaca colgado al lado de la ventana y me dijo ok está muy bonito y todo pero me dijo nada más por favor cambia la hamaca donde la tienes puesto me dijo no la pongas de ese lado cuelga la mejor desde el otro lado de la habitación me dijo porque no es bueno dormir al lado de una ventana ya no le pregunté pero pues porque mi abuelita y siempre es de que mira te digo pero no preguntes ahí déjate no estés investigando y quédate con esto pero también si me ha dicho cuando duermas también tapa los espejos y es algo que también mi papá me había mencionado y también mi mamá o sea mi mamá me había también dicho cuando duermas asegúrate también de tapar los espejos y de hecho en la casa en la casa de mi mamá hay un espejo que da directamente al pasillo y está tapado con una sábana negra y dentro de su habitación también los espejos que tiene como el tocador y así los tiene tapados con una sábana y la razón es que en una ocasión mi hermana cuando iba a la universidad mi hermana ya está grande ya tiene una vida independiente cuando yo todavía vivía en la casa con mi mamá pues a veces llevaba a sus amigas en esta ocasión le tocó llevar a una amiga de la universidad de la carrera y pues mi hermana se fue a la cocina se fue a preparar creo que un refresco un vaso de agua o algo así el caso que su amiga se quedó en la sala y vio cómo pasó mi mamá o sea como a través del reflejo del espejo quedaba al final del pasillo vio qué pasó mi mamá y se metió a la habitación y ella dijo por la ocasión ah buenas tardes señora ¿no? y mi hermana se sacó de onda y la volteó a ver y le dijo oye pues a quién estás saludando pues a tu mamá que acaba de pasar le dijo no o sea solo estamos tú y ella en la casa mi mamá no está mi mamá desde hace rato que salió le dice no no o sea ve a la habitación tu mamá acaba de entrar a su habitación dijo no es más 20 y llega que no hay nadie y cuando llegaron pues obviamente no había nadie pero pues mi mamá desde hace tiempo pues tiene como experiencia con ese tipo de situaciones o ese tipo de entidades el caso que desde eso mi mamá pues empezó a tapar este espejo y también ella comenta que en una esquina de la habitación siempre veía como una sombra una sombra negra o sea la esquina era mucho más oscura que el resto de la habitación y creo que te había comentado sobre el amigo de mi hermana que tiene como ese tercer ojo vulgarmente hablando o tiene o puede ver más allá ¿no? de lo que nosotros conocemos y pues justamente mi mamá le platicó sobre esta situación que luego veía a esta como esta entidad en la esquina o luego eso mi mamá siente y de hecho hasta aquí en mi casa le pasa y la neta a mí como si me dejó sacada de onda me dijo es que luego yo siento que alguien viene y se asienta o se acuesta en la esquina de la cama me dijo porque siento como es que la cama se hunde y yo dije ¡qué fuerte! entonces este muchacho le había dicho ponga un vaso de agua donde queda su cabeza y también creo que ponga sal y haga cierta oración entonces pues mi mamá todas las noches hacía cierta oración y ponía un vaso de agua justamente como atrás de su cabeza en el piso y dice mi mamá que desde que empezó a hacer eso a los 10 le dejó de pasar que veía esta entidad o esta sombra en la esquina de la habitación oye Lee pues ya para ir rumbo al cierre de este episodio déjame te cuento un par de cosas una de las teorías más locas y más oscuras que intentaban explicar acerca de qué es esto de la gente sombra fue la de una chava que se llama Ellen que es una investigadora también de estas cuestiones de sobrenaturales o supernaturales y ella mencionaba que hay una criatura mitológica en las creencias árabes que es el Dijin o el genio y que ella veía mucha correlación entre esta figura como las películas que han visto digo las personas pueden ubicar la película de Aladdín de Disney el genio de la lámpara es un Dijin pero pareciera que los Dijin son bastante más oscuros y ella ubicaba a la gente sombra como si fueran probablemente las remanencias lo que quedaba de esos Dijins de la antigüedad entonces decía que no eran seres benévolos no eran seres neutros que estos eran unos seres bastante peligrosos que ya no tenían tanto poder pero que si volvían a adquirirlo eran prácticamente una calamidad para los seres humanos entonces ahí está otra esa fue la teoría como que de las más locas que vi y con loco no la desestimo con loco es nunca hubiera pensado en hacer esta correlación con los genios árabes y las figuras sombras tú ya la habías escuchado de esta sí lo platicaste la vez pasada creo ¿no? sí sí así es te había platicado de ello dentro del islam existe los Dijin o sea dentro del islam sí y justamente son estos se supone que son creados a través de humo negro y es en que adquieren la forma pero sí también no son seres del todo buenos no los tienen como tan bien vistos dentro de esta cultura exacto pero el hecho de que las vean como la gente sombra justamente por el humo negro es muy 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 loco y aunque ya lo habíamos visto en el hat man no deja de ser como que una de las pautas o formas de querer aproximarnos o planteamientos hipótesis pues de querer explicar el fenómeno que dices está loco ¿por qué? por una situación la cantidad de tiempo o sea estás hablando que literalmente puede ser desde milenios que existe el fenómeno de la gente sombra si consideramos la faceta del Dijin como opción ¿no? del genio árabe porque pues es milenario efectivamente y siento que justamente esto que poco a poco vamos haciendo como conectores también en diversas culturas ¿no? y justamente como le decía realmente no se trata de una sola entidad sino que son varias y siento que cada una de ellas cumple o tiene una finalidad o un propósito en este plano totalmente hay una historia con la que me quiero despedir que después me la contaron y después la vi en un documental y eso me hizo ruido eso me hizo ruido una chica me cuenta que sus papás y sus abuelos y ella prácticamente han estado viviendo en la misma zona ya por estas generaciones ella viene de una ciudad de aquí de México este no voy a dar detalles por situaciones de su privacidad pero cuenta que le pasó a ella algo muy raro un día estaba acostada viene la parálisis del sueño como lo hemos dicho la parálisis del sueño a veces en estas alucinaciones ha habido alucinaciones que muchos logran identificar y a ella le pasó algo raro dentro de la parálisis del sueño siente siente que algo se le sube encima no ve nada pero siente que se le sube encima y le hace mucha presión cuando despierta ve que por la puerta del cuarto bueno cuando despierta me refiero cuando toma conciencia y se logra mover ve que por la puerta del cuarto va saliendo como una sombra tridimensional de por la postura para ella fue de una anciana dice es que se veía como alguien encorvadita y el tipo de paso muy lento dice pero era una sombra no era una persona y las luces estaban apagadas era como que una sombra más oscura que el resto de la habitación me dio mucho miedo en algún momento me quedé dormida ahí quedaron las cosas y meses después volví a sentir que algo se subía pero ahora cuando abrí los ojos vi esa sombra negra que yo vi como una anciana arriba de mí pero no tenía facciones dice entonces ya estaba muy asustada y fui a hablar con mi papá y mi papá cuando le empecé a contar la historia se empezó a poner pálido y me dice cuando yo tenía tu edad a mí me pasó lo mismo y entonces le dice es una mujer que está como encorvada verdad y que camina muy lento y le dice sí y le dice y trae un saco rojo y ella le dice yo no yo no vi nada yo la vi totalmente oscura dice para mí era muy notorio porque era un saco muy viejo muy desgastado y rojo pero no le lograba ver nada más entonces él hizo muy extraño y dijo vamos a hablar con tu abuela porque qué raro que a mí me haya pasado dice y en ese tiempo vivíamos en esta casa que esta casa originalmente es de tu abuela vamos a platicar con ella entonces esperan al fin de semana hablan con la abuela y la abuela les dice ah ya los visitó Frida dice como que ya nos visitó Frida dice Frida fue una persona con la que me peleé tuvimos una muy muy mala relación durante mucho tiempo y ella juró que se iba a vengar conmigo y con mi familia de todas las que les hice y dice y Frida murió ya muy grande encorvadita y cabinada muy lento y entonces dice no tengo fotografías de ella pero la forma en la que normalmente se vestía al final era con un saquito rojo con una falda recortada dice y ella no le gustaba salir a la luz del día siempre se metía ahí en su casa y en la penumbra ella era una persona muy oscura por eso no me caía bien y me la llevaba re mal con ella la situación es que viendo esta historia de esa anciana que se aparecía en ese lugar y parece que era como una venganza a la familia me topo con un documental que se llama Entity la entidad y está de hecho lo pueden ver en Youtube y hablan sobre una anciana que se sube al pecho que tiene ropa muy desgastada y que se está apareciendo en la casa de varias personas y no pude no acordarme de Freddy dije que miedo que sucedería si estas entidades por la situación que sean de repente tuvieran libertad de movimiento y entonces pudieran estar apareciendo y siguiendo de un lugar a otro y algo encuentran algo de hilo conductor que los lleva de una familia a otra y dije que fuerte Eli gracias por este episodio algo con lo que te quieras despedir de la familia nocturna si yo también tengo una historia de gente que se va a vengar después de la muerte esa historia la había escuchado justamente este que esta persona empezó a salir con un muchacho ok entonces la ex de este muchacho pues si le agarró bastante coraje a esta persona y le dijo el día que yo me muera me dijo voy a venir y voy a vengarme de ti tiempo después esta persona su novio le marca y le dice sabes que no voy a poder ir a verte hoy porque habían quedado en salir a comer le dijo no voy a poder ir a verte hoy porque mi ex novia pues tuvo un accidente entonces tengo que ir a verla tiempo después este mismo muchacho le vuelve a marcar y le dijo sabes que mi ex novia falleció entonces antes de que esta muchacha recibiera el mensaje de que esta niña había tenido un accidente justamente tuvo una parálisis del sueño y sintió como le empezaron a jalar las sábanas y como algo le estaba jalando y le estaba atacando entonces al despertar después al pasar de un rato le llega la llamada de su novio y le dice justamente esto que te acabo de comentar y esta muchacha lo atribuye a que fue la ex que fue a jalarle las patas fue a atormentarla un ratito claramente está muy feo eso sí qué situación Eli cuál sería ahora que ya hemos trabajado en algunas ocasiones que hemos hecho estas buenas colaboraciones te pregunto algo que creo que ya te había preguntado pero cuál sería para ti el suceso paranormal y la gente que nos escucha también responda cuál sería el suceso paranormal que bajo ninguna circunstancia quieres que te pase yo siento parálisis del sueño literalmente ver a una persona arriba de mí creo que no sería de lo peor o sentir que luego me está inhalando la sábana ¿sabes? como habías contado la última grabación que tuvimos no no sí sería algo como que sí me dejaría pendiente o también estar viendo cosas que no debería estar viendo ¿sabes? o sea que tener una manifestación siento que eso sí estaría bastante fuerte creo que son son muy buenas son muy buenas yo al día de hoy me quedo con la misma situación el estar viendo cosas que no están ahí pero ya no poder estar como consciente ni tener control de tu cuerpo de tu mente creo que para mí sería lo lo más aterrador y a ustedes querida familia nocturna cuéntenme que sería lo más aterrador que bajo ninguna circunstancia quieres que te ocurra tal vez tengo alguna historia para contarte al respecto Eli muchísimas gracias por haber estado aquí en el programa por haber hecho esta colaboración por haberme acompañado a lo largo de esta saga de las sombras y pues bueno ya sabes que aquí tienes las puertas abiertas pues antes que nada pues muchísimas gracias por la invitación narrador la verdad es que me divierto mucho estando aquí o sea muchísimas gracias por permitirme darme este espacio en tu canal y también quiero mandarle un saludo a la gente que nos sigue que nos escucha y que nos ve y pues nada espero que tengan una linda noche y dulces pesadillas bye bye oye estuvo bueno el episodio me gustó que nos ve